en el campo, organizada por la empresa Tomás Hermanos. Vamos a escuchar, a compartir la información respecto de esta actividad. Jorge, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Un saludo también a toda tu audiencia y en Prenkelauke. Bueno, muchas gracias, Sergio. Acá estoy con la compañía de Lautaro Morán, quien también está colaborando y trabajando en este programa. Y un problema que tuvimos era molestarlos a ustedes, porque nos interesa sobre todo promocionar qué va a pasar el jueves 27 y cuáles son un poco los objetivos que tienen ustedes como empresa que están tratando de que todos hagan buenas prácticas en el manejo de los fitosanitarios. Sí, Jorge. Y buen día, Lautaro, también. Buenos días. La empresa lanzó ayer, o lanzamos en forma conjunta, toda una, si querés, una tarea que hemos tomado como responsabilidad de difusión y concientización sobre las buenas prácticas en las aplicaciones de fitosanitarios. Si bien la ley nos exige, nosotros deberíamos hacer un paso más allá y tomarlo como una responsabilidad empresarial. Dentro del marco de la difusión y concientización, en las cuales incluye difusiones digitales, charlas y demás, está la capacitación que vamos a dar el jueves 27 a las 8 de la mañana a los aplicadores y, por supuesto, a aquellos todos productores que tienen aplicadores también propios, donde vamos, junto con el ingeniero Mariano Luna, del Intercamino, vamos a estar hablando con ellos y capacitándolos cuál es la mejor manera o precauciones que debe tener cada propietario y, si queremos, el que maneja, el que ofere, el aplicador de la máquina, a la hora de hacer una aplicación. ¿Por dónde va a transitar la charla? Vamos a tocar varios temas. O sea, primero, seguramente yo voy a hacer un poco hincapié en todo lo que viene, de buenas prácticas, envases vacíos y los CAT y todo lo que ustedes seguramente han escuchado. Y seguramente después el ingeniero va a hablar sobre las aplicaciones, sobre cómo habitar las derivas, principalmente en todas las zonas aledañas a poblados, a zonas urbanas, a escuelas rurales, qué precaución a tomar, tamaño de gota. También trabajando sobre temas que tenemos hoy muchos problemas con los residuales, con los productos residuales que quedan en los tanques. Entonces, trabajar sobre productos que limpien los tanques a la hora de entrar a un cultivo, por ejemplo, como cultivo de girasol, muy sensible y demás. Así que, bueno, va a ser ese tema y también se lo va a capacitar sobre, que lo han escuchado ustedes muchas veces, el triple lavado de los envases y el perforado, que es una norma IRAM, en el cual cada aplicador es responsable de hacerlo. ¿Está bien? Así que, bueno, más o menos esos van a ser los cuatro o cinco puntos más importantes. Y también comentar que en junio del año que viene entra la nueva resolución de envases vacíos, la nueva ley de envases vacíos, que en la provincia de Buenos Aires el responsable de llevar adelante el control es la OPDS, con Campo Limpio, que es una fundación que ustedes han escuchado también. Vamos a estar hablando sobre los CAT, o los centros de almacenamiento transitorio, que ustedes solamente en Trenquelauken tienen ahí la ruta 33, ¿correcto? Así que, bueno, estamos trabajando en distintas zonas en la construcción y concientización de cómo va a funcionar toda la recolección de gases el año que viene. Sergio, ¿por qué la empresa toma esta decisión de empezar a inculcar, de alguna manera, el tema de las buenas prácticas agrícolas? ¿Hay problemáticas, hay indicadores que los llevaron a ustedes a tomar esa decisión por lo que está pasando? Sí, más allá de la empresa, en la empresa somos muchos ingenieros agrónomos, muchos relacionados todos con el campo, y en las distintas asociaciones en las cuales formamos parte, yo la de Carlos Casar, otro colega en la de Villegas, otro colega en el Trenquelauken, vemos que realmente del lado nuestro, de nuestro sector hay mucho hacer, hay mucho por mejorar y comunicar. Entonces, si no lo hacemos nosotros, no lo hacemos del sector nuestro, y a su vez, trabajando junto con el productor, con el aplicador, que nos lo cruzamos todos los días en la oficina, ya surge el compromiso como empresa, pero también como profesionales que formamos parte de esta empresa, y no nos queda otra, Jorge y la autor, o sea, machacar e insistir sobre estas buenas prácticas que todos hemos escuchado, pero que sinceramente no se lavan en base tres veces, no se perforan, y bueno, como siempre, muchas veces somos hijos del rigor, hasta que no aparezcan por ahí las nuevas legislaciones, las nuevas normativas, que nos parecen siempre duras, pero realmente tenemos que ir por ese camino. Bueno, Argentina está atrasadísima en esto, Brasil recolecta prácticamente el 90% de los envases, Chile, en Europa por supuesto, es verdad que en esto tenemos que elaborar, y como vos dijiste, hay mucho por hacer, seguramente ves en la calle de Birones, en los molinos y demás, y eso hay que regularizarlo, o sea, entre todo tenemos que trabajar para mejorar todo lo que afecta al medio ambiente. Sergio, hay una, en el informe que hemos recibido nosotros, una nota que dice que existe la ley 27279, que regula la protección ambiental, y también hay una fundación, que se llama Campo Limpio, que es un poco la que recolecta todo el tema de los envases, es así. Mira, te comento como muy breve para no quitarte mucho tiempo. Exacto. La ley de envases vacíos es la 27279, que es una ley nacional. La ley nacional exige a cada provincia que determine un organismo que se encargará de la gestión, o que determina esa gestión que lleva delante de la recolección de los envases vacíos. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el organismo que lleva delante la gestión, o el control, sería, de los envases vacíos, es la OPDF, que es el organismo provincial para el desarrollo sostenible. Ahora, pidió a las empresas que comercializan agroquímicos en el país, que son principalmente los registrantes, estas empresas multinacionales que ustedes ya conocen, no vamos a ver nombres, que son los dueños de los plásticos. O sea, cuando ese plástico sale al mercado y llega al productor, la empresa, estas multinacionales son responsables de recolectarlo mediante un sistema. ¿Qué hizo la historia de estas empresas? Se juntaron, que son dos cámaras, que principalmente están unas en Casase y otras en Ciafa, se juntaron, que hoy son noventa y pico de empresas, que formaron la Fundación Campo Limpio, que próximamente la vamos a ver como Asociación Campo Limpio seguramente. Entonces, la OPDF le aprobó el modelo que presentaron o que van a llevar adelante de recolección de envases vacíos. Ahora, ¿cómo sigue para adelante? Bueno, en Casase se tiene que ir juntando en cada localidad con la Asociación de Ingenieros, como nos hemos juntado acá en Casares, junto con el municipio, también participando, porque le interesa, en Casares le interesa, no sé si en todos lados, siempre que la Oque sé que están bien, pero esto es, quiero aclarar que esto es un, lo dice la ley, es un tema entre privados todo el sistema de recolección. Pero creemos nosotros muy importante que el municipio también participe, como es el caso de Casares, que también estamos laburando junto a ellos. Entonces, en definitiva, esta Fundación Campo Limpio presenta un proyecto APDS de cómo va a ser en la provincia de Buenos Aires la recolección de envases. Y va a comentar seguramente que en Trenquilauque hay un CAP, que en Bragado hay otro, que en Carlos Casares habrá otro, y cada productor va a tener que devolver estos bidones en estos CAP, lo van a escuchar como CAP, Centro de Acopio Transitorio, en el cual se le llevará un control de los bidones que devuelve cada productor en su zona. Acá en Trenquilauque se está trabajando bastante fuerte con este tema de las buenas prácticas, inclusive ayer, antes de ayer, esta semana, se reunió el Consejo Asesor de Ambiente en el establecimiento del Correntino, donde estuvo gente de provincia, gente de nación, el mismo intendente de Trenquilauque y varios concejales y algunas otras instituciones también que están integrando ese Consejo Asesor de Ambiente. Puntualmente por el tema del CAP, ¿cómo lo están trabajando ustedes? ¿Cómo se financiaría esto? La ley dice que el registrante en este caso se asociaron todos y formaron esta fundación Campo Limpio son los responsables de llevar adelante construcción y financiación de estos CAP. Ajá. Bien. Entonces, tiene un tiempo de adecuación, creo que acordaron a provincia o a nivel nación, creo, de seis años. van a ir avanzando de a poco. Pero, a su vez, ya toman los que están construidos. Ajá. Perdón, toman. Si se ponen de acuerdo, por ejemplo, tendrá que ir a sentarse con la municipal para el 30 Mauten, si ese CAP que está sobre la ruta 33, va a formar parte de los CAP que vamos a tener a nivel país, ¿no es cierto? Ajá. que van a estar todos, si querés, interconectados, interrelacionados con un sistema, con un software, con un programa donde se va a llevar el control de todos los envases que retira un productor y que va devolviendo. Va a ser una cuenta corriente de envases hablando muy vulgarmente, ¿no? Sergio, con respecto al tema de la resolución que ha sacado la provincia de Buenos Aires que viene a colación de este decálogo de 20 puntos que ha sacado de esta Junta Interministerial de Nación, ¿qué opinión tenés respecto a esta nueva resolución de la provincia? Mirá, todavía no me pude hacer de los 23 puntos pero que son en los cuales no todos los municipios firmaron el acuerdo. Ajá. ¿Casares lo hizo? Carlos Casares firmó Ahí va, o sea, no te sé decir si tranquila o que seguramente sí, creería que sí. Sí, sí, lo hizo. Estoy pidiendo los 23 puntos que todavía hoy no los tengo como para darte una respuesta pero seguramente trata un poco de lo que venimos hablando de la charla. No va a estar por encima de la ley seguro nacional pero creo que va a hablar de buenas prácticas de distancias de los envases pero principalmente creo que va a tratar todo el tema de aplicación y recolección de envases pero no te puedo decir más que eso porque todavía no tengo el informe final. Sergio, otra consulta con respecto a esto. ¿Aporta que ya se estén tratando algunas resoluciones normativas de un tema que es bastante escabroso para la comunidad en todas las comunidades pasa algo similar? ¿Aporta que desde Naciones de Provincia estén trabajando sobre esta temática? Yo creo que sí porque acá como te decía acá hay dos trabajos para hacer en forma simultánea y tenemos que evitar otra grieta que se forme otra grieta del productor la comunidad y demás. Hay dos maneras para mí del lado nuestro tengo que hacer mi culpa Jorge y Lautaro tenemos muchísimo para mejorar o sea es como todo no puedo poner todo en la bolsa pero tenemos mucho mucho para mejorar desde la circulación con las máquinas camionetas con agroquímicos nosotros estamos haciendo fuerza con eso evitar que circulen por zona urbana el avión que me pasa arriba al pueblo los bidones tirados en algún lugar es inadecuado entonces del lado nuestro tenemos mucho para concientizar y capacitar ahora por otro lado que también que el Estado participe hay que comunicar hacia el resto de la comunidad que estamos tratando de hacer las cosas bien que se pueda aplicar a una distancia prudencial de un área urbana si se tiene en cuenta un montón de factores viento, temperatura productos también en cuenta la inversión térmica haciendo las cosas bien y controladas podemos convivir y trazar un límite acá hacemos agricultura y acá está la zona urbana entonces yo creo que suma siempre y cuando todo sobre base probable científica y evitar un poco la política del agua ustedes trabajan con la comercialización de cereales ¿cómo los afecta este tema? porque el otro día leí una nota en el diario La Nación sobre el tema de las exportaciones importaciones del cereal y que cada vez los consumidores están siendo o teniendo una voluntad más afianzada sobre el tema de los agroquímicos fitosanitarios en relación a lo que consumimos cada vez le pedimos más a que esos alimentos tengan más garantía si se quiere y que no haya ninguna complejidad en lo que se usa para la producción ¿hacia dónde va el tema de la producción como empresario? ¿ya les piden desde otros lugares determinados cánones que pasen los productos? Mira eso es más bien obviamente no se lo pide a una empresa como nosotros ni un colega sino eso baja por las cámaras y te digo que más bien país ¿no? Todo eso se viene hasta ahora hay algún plus o algún sobreprecio con habrán escuchado soja EPA o soja que tenga cierta trazabilidad que no venga de zona de desmonte hay algunos casos de eso pero el resto de los productos sigue avanzando lentamente donde cada una de las digamos suponete en Europa es mucho más estricto por ahí tiene trazabilidad de algunos productos por lo tanto tener toda la información como estamos trabajando ahora ¿quién aplicó tal producto? ¿cuántos litros? concientizar sobre esta devolución de los billones y que podamos demostrar al mundo de que cierra el circuito y que recolectamos lo que lo que tiramos sacando por decir algo de plástico de cartón de lata todo suma a lo que nos puede llegar a pedir de acá para adelante entonces en ese sentido no nos queda otra Jorge que ir avanzando con con todas estas nuevas exigencias muy bien Sergio muchísimas gracias por toda esta información reiteramos entonces la cita que hace la firma Tomás Hermanos el jueves 27 a las 8 de la mañana ahí en su campo tecnológico adiós hasta pronto chao Jorge gracias a vos y a la UTAR un abrazo grande de Sergio